Como parte de las actividades de ordenamiento y sinergia de trabajos entre el área de comunicación de la Huracán, en el taller de articulación del equipo de comunicación de la universidad, se hizo la presentación de la propuesta de la línea editorial de comunicación intercultural, documento que una vez aprobado en el Consejo Universitario de Huracán, el equipo de comunicadores interculturales tendrán que ser guiados por la misma para la realización de sus notas informativas. Ya con este proceso estamos más articulados. La línea que tenemos que seguir desde la universidad para los laboratorios de comunicación es esa línea, esa guía que tenemos ahora. Todos podemos publicar en esa línea que se creó de cara a que somos una misma institución. Es algo súper interesante, esa articulación que ahora tenemos con los medios de comunicación de la Universidad de Huracán. Estas son herramientas de fortalecimiento, de creación y recreación de saberes y haceres para la visibilización de manera efectiva sobre el cumplimiento de la filosofía institucional. Una línea editorial que hemos conocido y consensuado en esta oportunidad, creo que es la oportunidad que nos permite tener una identidad única dentro de la institución, pero además que nos reafirma ese compromiso y ese seguir trabajando por y para la universidad que somos y que queremos lograr ser, que es la universidad mejor del país y que estamos caminando con pasos firmes sabiendo que estamos en un quinto lugar. La Huracán es una institución comprometida con el desarrollo del proyecto de la autonomía regional, además de promover una educación superior intercultural con pertinencia y calidad. Es ahí donde los comunicadores y comunicadoras tienen el reto de visibilizar el quehacer institucional.